Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la autoridad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 31 de octubre del año 2018. Esto es Noticias Live, el espacio del sistema informativo Darío Noticias. A través de Radio Darío 89.3. Soy Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Este miércoles, la policía detuvo al periodista y gerente propietario de Radio Mi Voz, Álvaro Montalbán, quien fue encañonado presuntamente con un aca. Tras el arresto, un fuerte dispositivo policial cercó la estación de radio. El pasado lunes, Álvaro Montalbán denunció en un video, a través de las redes sociales, que oficiales de la policía intentaron apresarlo en el barrio El Aborío. A continuación, escuchemos declaraciones de Zenaida Montalbán, hermana del propietario de Radio Mi Voz. Dicen que lo golpearon y no sé qué tanto, pues, pero sí me contaron que tiene una heridita aquí. Anda sucio, dicen. Me contaron porque lo golpearon, pues. Y sí, pedido al señor que no se lo lleven al tipote. Radio Darío condena los ataques y detenciones contra periodistas y propietarios de medios de comunicación independientes, en particular con el caso de Álvaro Montalbán, propietario de Radio Mi Voz, en León. Darío Noticias Ese miércoles 31 de octubre, Amaya Eva Coppens cumple 24 años de edad y 51 días de permanecer detenida. El movimiento estudiantil 19 de abril lanzó una campaña Todos Somos Amaya y estos fueron los mensajes que enviaron a través de las redes sociales. Estimada Amaya, hoy 31 de octubre es tu cumpleaños número 24. Hoy yo uso cinta verde como símbolo de protesta pacífica. Quiero enviarte, Amaya, hasta donde estás, todas mis buenas energías y actitud positiva como siempre la has tenido. Bayron Luis Nairobi, Amaya Coppens, no lo olvidamos. Un abrazo. Bueno, mi deseo para vos, Amaya, es que seas libre lo más pronto posible. Te queremos acá afuera. Yo sé que es un poco cansado y yo sé todo lo que has puesto y también sé que aún ahí adentro no te arrepientes de nada porque creo que muchos no nos hemos arrepentido de nada. Amaya Coppens, sé que este es un día muy triste para vos, pero significa algo en especial y esperemos en Dios y esta lucha continúe y el próximo cumpleaños estarás libre junto con todos los demás. Hoy, Darío Noticias. Gracias por informarse a través de Noticias Light. Un sismo de 5.1 grados se registró frente a las costas de Poneloya la mañana de este miércoles en el Pacífico de Nicaragua. Así lo informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El movimiento telúrico ocurrió a las 11.47 de la mañana a una profundidad de 30 kilómetros de acuerdo al INETER. Por último, el Fondo Monetario Internacional en su visita a Nicaragua pronostica una caída en la economía nicaragüense del 4%. Sobre este particular hemos consultado al economista Néstor Avendaño y esto nos dijo al respecto. El fin de recesión económica en Nicaragua desde el 1 de octubre recién pasado se refleja en un pronóstico que Consultores para el Desarrollo Empresarial, la firma que dio presidio, había pronosticado una caída de 3.5% este año en el 2 de junio recién pasado. Así que coincidimos bastante en lo que dice el Fondo Monetario Internacional y en lo que decimos nosotros en el caso del impacto de la crisis política en la historia económica del país. Darío Noticias Así le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live correspondiente a hoy miércoles 31 de octubre del año 2018. Recordá darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Será hasta el día de mañana jueves. Soy Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias